Tristan Thompson ha aceptado la paternidad y se ha disculpado públicamente con Khloe Kardashian. ¡Hola, speakers! ¿Cómo van? Una de las cosas que nos ha dejado sorprendidos es el nuevo bebé que venía en camino por parte de Tristan y más cuando vimos que no lo traía Khloe Kardashian. Que aunque sabíamos que la pareja ya había terminado, esperábamos un poco dentro de nuestro corazón que entre ellos pudiera haber otra oportunidad. Pues hasta donde la misma Khloe no se ha dejado saber, ella quería que el deportista por el padre de su segundo bebé. Pues quería darle un hermanito a True, pero al final parece que las cosas no han podido ser. Esta situación no es que haya sido muy fácil ni para él ni para ella, que la tacharon de cachona, pues se dice que el acto se llevó a cabo cuando ellos seguían juntos. La realidad es que luego de que Marily, la chica que finalmente tuvo el bebé, aseguró que cuando ella le confirmó la noticia, él simplemente se limitó a contestarle que le daría cierta cantidad de plata para que ella se mantuviera en silencio. A lo cual ella se negó, lo demandó y finalmente ganó la pelea por la cual el deportista no quería responder. Ante esto, la misma Marily habló respecto al tema, afirmando que ella nunca habló mal de él con ningún medio, lo cual era uno de los tantos rumores que salió sobre la situación, pues incluso ya los medios tenían una historia personal de ella que no era cierta. En dicha aclaración, la mujer contó la historia de cómo había conocido a Tristan, afirmando que todavía ha sido en una fiesta y luego de eso empezaron a haberse seguido para mantener relaciones entre ellos, añadiendo que muchas de las que había dicho el mismo Tristan en su declaración había sido mentira, pues por supuesto sus encuentros fueron más de una sola vez. Ante esto, como se esperaba, el bebé terminó siendo de él y ya lo reconoció públicamente compartiendo unas palabras a través de su Instagram, en donde ahí mismo se disculpa con Chloe por toda la incómoda situación. Hoy la prueba de paternidad salió y reveló que soy el padre del niño de Marily Nichols, asumo toda la responsabilidad de mis acciones ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amistosamente a nuestro hijo. Me disculpo sinceramente con todos los que he herido o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto pública como privadamente. Chloe, no mereces el dolor y la humillación que te he causado, no te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años, mis acciones sinceramente no se han alineado con la forma en la que te veo, tengo el máximo respeto y amor por ti, independientemente de lo que tú pienses. Una vez más, lo siento increíblemente, afirmó el deportista, que por sus palabras al parecer sí está muy arrepentido de cómo se llevó esta situación, tanto como Marily como para Chloe. Por el mismo lado de la misma Chloe, ella simplemente se ha limitado a guardar silencio sobre dicha situación, en la cual se conocía que ella sí sentía un poco de excepción, sin embargo, simplemente se limitó a concentrarse sobre su trabajo, el nuevo programa que habrá de la familia en Hulu, que aún no sabemos cuándo saldrá, pero creemos que no será dentro de mucho tiempo, y por supuesto, su hija y su familia. No sabremos en qué terminará todo esto, pero lo importante es que finalmente el bebé tendrá un padre que se encargará de él y cuidará de las cosas que más adelante necesite. Además, que parece que Marily está muy feliz de tenerlo en su vida, pues se ha compartido una tierna foto del pequeño utilizando un body de Navidad con el que se ve demasiado tierno. Así que, speakers, déjenme saber en los comentarios qué piensas sobre las palabras de Tristan frente a esta situación, qué estará pensando Chloe en este momento. Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Chau!